Hermanos, muy buenos días. Hoy es miércoles de la decimoctava semana del Tiempo Ordinario. Soy el Padre Diego y con todo cariño los acompaño en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Padre Padre celestial, fuente de toda bondad y amor, te pido humildemente que me lleves a tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdame a buscarlo con todo mi corazón y a encontrarlo en el camino de mi vida. Que la luz de su presencia ilumine mis tinieblas y me guíe hacia la verdad y a la vida plena. Que su amor y su misericordia me envuelvan y transformen mi vida para que sea un fiel discípulo suyo. Ayúdame a dejar atrás mis debilidades y pecados y a caminar hacia la santidad y la unión contigo. Que el Espíritu Santo me guíe y me fortalezca en mi búsqueda de Jesús. Amén. Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo, luz y guía de mi vida, hoy te pido humildemente que me ayudes a no oponerme a los que buscan a Jesús, como lo hicieron los discípulos con la mujer cananea. Que no permita que mi ignorancia, mi orgullo o mi comodidad me impidan ver la fe y la perseverancia de los que buscan a Dios. Ayúdame a reconocer la imagen de Dios en cada persona que busca a Jesús, sin importar su origen, su condición o su pasado. Que mi corazón sea abierto y acogedor como el tuyo, y que mi respuesta sea siempre de amor, compasión y misericordia. Que tu luz me ilumine para ver las necesidades de los demás y para responder con generosidad. Amén. El Evangelio de hoy, hermanos, está tomado de San Mateo capítulo 15, versos del 21 al 28. En aquel tiempo, se retiró Jesús a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, Tienes razón, señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor, Gloria a ti, señor Jesús. Por las palabras del santo evangelio, Sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, ¿Qué no hará una mamá por un hijo enfermo? En este pasaje, Una mujer cananea se acerca a nuestro Señor, Pidiendo ayuda para su hija, Poseída por un demonio. Los discípulos impacientes, Le piden a Jesús que la ignore, Pero la mujer persiste, Gritando detrás de él. Los discípulos le dicen al Señor, Atiende la que viene detrás gritante. Esta frase nos muestra la actitud de los discípulos, Que aún no entienden la misericordia y la compasión de nuestro Señor. Sin embargo, La mujer no se rinde, Y su fe y perseverancia son recompensadas, Cuando el Señor le reconoce la grandeza de su fe, Y sana a su hija. Este episodio del Evangelio, Nos lleva, hermanos, A que aprendamos que la fe y la perseverancia, Son fundamentales, En nuestra relación con Dios. Que no debemos desanimarnos, Si no obtenemos una respuesta inmediata, A nuestras peticiones. Que la misericordia y la compasión de Dios, Son infinitas, Y están disponibles para todos, Sin distinción, La actitud de los discípulos nos recuerda, Que debemos ser humildes, Y reconocer nuestra falta de comprensión, Permitiendo que Dios nos guíe y nos enseñe. En un mundo que a menudo valora la comodidad y la aprobación de los demás, Es fácil sentirse tentados a dejar de buscar a Jesús cuando parezca incómodo o impopular. Pero recordemos que nuestra fe no se trata de agradar a los demás, Sino de servir a nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor lo dijo, El que quiera seguirme renuncie a sí mismo, Tome su cruz y sígame. Esto significa que debemos estar dispuestos a llevar nuestra cruz, Incluso cuando sea difícil o incómodo para los demás. No dejemos que el miedo a la opinión nos impida buscar a Jesús con todo nuestro corazón, Así como lo hizo la mujer cananea. Recuerden que la verdadera comodidad y paz, Solo se encuentra en Jesús. Sigamos a nuestro Señor sin temor, Sin importar lo que los demás piensen, Que nuestra fe sea auténtica, valiente, Perseverante y contagiosa, Como la mujer del Evangelio de hoy. Señor Jesús, Te agradezco por reconocer y valorar la fe de la mujer cananea, Que con perseverancia y humildad, Te pidió ayuda para su hija. Gracias por ver más allá de las apariencias, Y por reconocer la fe auténtica en aquellos que te buscan. Gracias por ser un Dios de misericordia y amor, Que se acerca a los que te buscan con sinceridad. Que tu luz me guíe en mi camino, Y que tu amor me transforme en un discípulo fiel. Te pido, Señor Jesús, Que me ayudes a valorar, Y a reconocer la fe en los demás, Y a ser un instrumento de tu misericordia y amor, En un mundo incrédulo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.